Ha sido un fin de semana bastante impresionante, de hecho pasaron muchas cosas este domingo que pasó. Tocó una amiga la batería, ahí lo van a estar viendo, y ese domingo hubo tanto fuego. Una bocina así, esta es una Melo, está en su tripié, pero de ese lado se cayó viejo, durante la alabanza. Era la primera canción. Yo estoy aquí dirigiendo la alabanza, aquí como sin nada, esta es mi zona. Aquí estaba tocando la guitarra, yo seguí la alabanza, la alabanza continuó, nada fuera de lo ordinario. Hasta que terminó la alabanza y bajamos, es que me dicen, oye, ¿ya viste qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Mano, la bocina se cayó, y luego que vi los videos, yo me quedé con cara de, what? La verdad sí estuvo impactante, te voy a decir por qué. Aquí va esta bocina, aquí va, aquí va el tripié y todo, ya lo han visto. Miren cómo quedó el pedestal cuando cayó. El sistema no se dañó, hasta el domingo no se dañó, porque de repente llegó un amigo y fue a rescatar la bocina. Y está sonando, ¿no? Entonces esto fue lo que se quebró. Y todas las uniones donde van los tornillos, lo que une esta cara con esta cara, todas se quebraron. Entonces probablemente tenga que repararlo. Si es que se puede reparar, ¿verdad? Porque solamente es esta parte. Tal vez con epóxica quede, y no sé, algún remedio, no lo sé. Yo qué voy a saber de eso. Lo que más me impactó no fue que haya sobrevivido la bocina, sino que ese día no había gente de ese lado. Eso hubiese sido muy peligroso que le caigan encima, y gracias a Dios no había nadie ese día. Ya nos tocará repararla en su momento. Obviamente voy a empezar a trabajarlo hasta que ya tenga las herramientas, ¿no? A ver si queda, ¿no? Es un volado. Nada pierdo con que quede. Tal vez no pueda ir otra vez ahí. Otra vez tenga que llevar a otro lado, nada más para que sirva, ¿no? Sin que se cuelgue ni nada. Pero así está la cosa. Tengo como una alergia. Ya me tomé mi respectiva loratadina, pero... Fíjense que nosotros aquí tenemos unas áreas específicas donde hay muchas cosas conectadas. No está todo regado, y no hay un solo cable más que esto de corriente, pero se va para abajo. Está todo conectado, pero ni un cable hay acá. Y eso es algo que a mí me gusta, que los cables no se vean. Detesto ver los cables, sobre todo cuando están tirados, sucios, enrollados o mal enrollados. Eso no me gusta para nada. Honestamente, se ve muy mal. Tuvimos que hacer lo que se le denomina estaciones de trabajo para que esas conexiones necesarias estén en un bloque. Y aquí tenemos tres bloques. Esas estaciones nos permiten a nosotros concentrar ciertas cosas y de ahí distribuirla a otros lados. Y una estación de trabajo es esto. Donde tú tienes una zona donde tienes conectadas un segmento de cosas. Por ejemplo, aquí tengo monitores, tengo micrófonos, tengo instrumentos y tengo monitores. Todo esto va a este Super Snake. Este Super Snake pasa por atrás y se va en todo por atrás y llega al Snake principal. Esto a mí me permite mandar un solo cable y que no esté lleno de cables aquí. Ahora, en este Super Snake tengo conectados cuatro micrófonos, tres monitores, cuatro instrumentos. Y todo se va en un solo cable, que es el del Snake. Esta parte para mí es importante porque tiene mi monitor, donde yo puedo usarlo con cable o lo puedo usar inalámbrico. Aparte, tengo algunos monitores aquí conectados. Hay dos Shure y uno de cable, el del piano. Su interfaz, sus cajas directas y todo está aquí en corto. A los pies del piano tengo colocados algunos micrófonos y monitores que me permite tener todo a la mano. Para que cuando alguien de aquí suba pueda agarrar su micrófono o pueda agarrar su monitor. Entonces, esta parte me permite tener todo eso conectado. Además, que si algo sucede, si algún micrófono se deja escuchar, yo que estoy en esta zona mayormente, lo tengo en corto y lo puedo solucionar. La segunda estación de trabajo está de este lado. Esta primera parte es pequeñita, ya que es para de la gitarra acústica y el del bajo. Las cajas directas, aquí están. La pregunta es, ¿estas cajas directas sirven? Pues mientras no la muevas y no la toques, funcionan, ¿no? Esta es un poquito mejor también, pero de igual manera. Tú las dejas en su lugar y no se te está cayendo y no la estás moviendo para nada, te van a funcionar re bien. Aquí hay seis inalámbricos. Aparte que son económicas. Tanto monitores como micrófonos. Así que hay seis, trece, catorce monitores prácticamente. Perdón, catorce inalámbricos hay aquí entre monitores y micrófonos. Todo esto para que aquí no haya ni un solo cable. Este es lo más libre posible por cualquier cosa. Aquí está la estación de trabajo principal. Aquí tengo conectado el procesador, el drive rack. Este le permite hacer a las bocinas el corte. Es el crossover, ¿no? Les permite hacer los cortes correctos para que las bocinas tengan un mejor desempeño, tengan mejor definición. Y aquí abajito está el Snake principal, que es el S32 de Behringer. Algo que me gusta hacer es no dejar que los cables cuelguen por completo, sino que aquí les amarro algunos cinchos para evitar que el propio cable vaya a dañar las entradas. Entonces todo está colgado acá y no hace mayor carga el Snake. Y de aquí hay una lista de todo lo que está conectado, tanto como entradas como monitores. Aquí está todo definido. Obviamente si hay que moverle algo a alguien, pues simplemente ves la lista y ya sabes en qué canal está. Lo mismo aquí tengo una lista que ya hay que modificar, que es cómo están conectadas las luces de arriba con su dirección. Debo mencionar que es la zona en donde menos se trabaja, porque realmente no sucede nada fuera del ordinario ahí. O sea, la verdad es que los cables están muy bien, en buen estado. El Snake está bien, está súper limpio y todo. Por lo general es de este lado, si es que llega a suceder algo, pero realmente no es así. Y la última estación de trabajo se encuentra aquí, del monitor de batería. Porque aquí es donde se tiran las secuencias y todas sus conexiones están aquí. Pero están en la parte de abajo, te muestro. Chécate, aquí están varias, como cuatro o cinco cajas directas hay acá. Todas esas salen por esta salida y van al Snake principal. Todas esas salidas van conectadas a la interfaz que tengo aquí abajito, que es una Tascam. Tiene ocho salidas, de las cuales estamos usando dos, tres, cuatro, cinco salidas. En estéreo la secuencia L y R, hay dos allá. Clic en un lado, guía en otro canal y batería en otro. Aquí están conectadas las cinco. Todas estas van a la consola de monitores de batería que ya está en estéreo. Pero aparte el baterista tiene la opción de manejar el clic por aparte y la guía por aparte. Además, que tiene una salida de auxiliar directa para sacar su monitor y conectarlo a un iRig. Aquí conectan su teléfono y ya pueden grabarse tocando la batería. Obviamente con la mezcla de su monitor. Aparte aquí hay una cámara. Aquí se conecta micro HDMI. Aquí está su salida. Y obviamente la computadora que tiene las secuencias. Y bueno, aquí disfrutan del aire acondicionado y de la vista. Y así al menos nosotros tenemos tres estaciones de trabajo. Una que es la de secuencias. Todo lo que tiene que ver con secuencias está ahí. Todo lo que tiene que ver con algunos micrófonos está de ese lado. No sé si ese tipo de cosas a ustedes les genera algún interés. Al menos a mí me gusta que no haya nada. Todo está aquí y de hecho nada se ve. Todo está ahí y de hecho nada se ve. Todo está oculto. Y es la idea que se vea lo más bonito posible entre lo que cabe. Así que yo les invito a que si tienen la posibilidad de sentarse frente al altar de su iglesia. O su escenario como le llamen. Y ver qué le puedo mejorar. De las cosas que yo uso. Yo puedo tener mis cosas ordenadas. Yo puedo hacer que los cables estén limpios. Estén bien ordenaditos. Que no estén entronchados. Que no estén atravesados. Se puede. Y si buscas de alguna manera de hacerlo. Hazlo. Te felicito que tomes la iniciativa. Para que cada vez tengamos lugares pues bastante bonitos. Bastante presentables. Y pueda ser útil para todos. En este caso el espacio libre para que no suceda nada. De hecho a la hora de limpiar pues también es súper fácil. Porque uno tiene que estar esquivando cables y así. Eso ayuda bastante. Obviamente si se lleva sus buenos metros de cable. Pero es poco a poco. Creo que a veces es muy difícil. Sobre todo aquellas iglesias que están en construcción constantemente. Pues es imposible tener las cosas limpias 100%. Pero al menos ordenadito. Yo creo que es otra cosa. Bueno amigos yo voy a seguir haciendo algunas cositas acá. Trabajando, dejando listo. Y a ver qué más les muestro. Amigos yo soy su amigo Mefotut. Espero que les haya gustado este video. Un poquito técnico. Pero que tal vez pueda servirles de algo. O al menos entretenerlo. Si este video te gustó. Por favor dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete. Activa la campanita. Para que te lleguen más videitos. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!